Con las manos en el baile, no se quede quieto nadie, quiero ver a todos con las manos en el baile No se quede quieto nadie, quiero ver a todos con las manos en el baile ¿A qué se pasa que se trata? Tocando la compueta mi compueta es nada ¿Qué? ¿Tú sabes? Tocando la guitarra en el baile Vengo a los retos, improvisando en este lugar aquí Él es uno de los ritmos que saco, aquí tenemos el mejor bandano ¿Tú sabes? ¿Qué suena muy bien? Mi compadre es carita y se llama Rubén Oye, lo hago gratis, un saludo por la saxofonista que a mí Yo soy para ti, el rock, tú sabes el mejor colpetista es el Mac Sabes que existe el novio de la fe, el bajo y la huella con más de ser más Yo no hago la rumba, también la métrica, me toca la corista angélica Oye, la linda pega cosa y otra carita de la huella Con este ritmo que el aplauso te atrapa, el saludo está la gente más guapa Oye, esto es un tema que traba, esto es algo que suena y mi rato graba ¿Tú sabes si esto suena y nunca se termina? Ey, hasta se revienta la cocina, no hago así Pero hay algo que insisto, si te gustan al mismo aplauso a esos vistos Que se oiga feliz Ok, un aplauso a Dense por favor y gracias muchachos, estamos en contacto Dios me lo bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!